En la ciudad más vieja del nordeste de nuestra patria, los correntinos dicen presente. Y es que se cumplen 427 años luego de que un 3 de abril, Juan Torres de Vera y Aragón le pusiera el nombre de Ciudad de Vera de las Siete Corrientes, que luego fue reducido a Corrientes. Este nombre se debe a siete pequeñas penínsulas que generan fuertes correntadas en el río Paraná. Con el chamamé como idioma oficial, con murales que emergen en sus iglesias y el chipá que huele en cada esquina, entre criollos y guaraníes, sus culturas y sus lenguas surgió esta ciudad calma. Hoy, casi medio siglo después, la capital correntina tiene su identidad, sus tradiciones, su famoso carnaval y su gente. A todos los correntinos y al ritmo del chamamé desde panorama argentino, nuestro homenaje en el día de su fundación. Desde el año 1936, los cuyanos, el país y el mundo entero vibra con la fiesta nacional de la Vendimia que se lleva adelante en la ciudad de Mendoza. Nosotros estuvimos presentes con nuestra periodista mendocina, cubriendo este evento que articula a los bodegueros, a los trabajadores de la vid con artistas nacionales e internacionales. La fiesta nacional de la Vendimia es uno de los acontecimientos más importantes, no solo en Mendoza, sino también a nivel internacional, en donde se celebra el fin de la cosecha y es uno de los espectáculos más importantes a cielo abierto. En esta oportunidad se realizó entre el 7 y el 11 de marzo y comenzó con el tradicional carrusel de las reinas, este desfile por todas las calles de Mendoza, luego el acto central en el teatro griego Fran Romero Day, donde se coronó a la nueva reina Rocío Tonini. Muchas gracias, de verdad, gracias a los culinenses, a todos los mendocinos, prometo llevarlos a los más altos que se puedan. Es increíble las emociones que tengo adentro, es increíble, es muy lindo. Gracias a todos, los voy a representar de la mejor manera posible, a nivel Mendoza, a mi pueblo y a nivel país, a Mendoza y en el mundo también. Muchísimas gracias, gracias, de verdad, estoy muy feliz y orgullosa y es un honor para mí poder representar a todos los mendocinos. A ustedes siempre por estar presentes y seguirnos a todas. Muchísimas gracias. Para todos ellos, después de tantos años de soñar, muchas gracias a todos los medios por estar siempre presentes, acompañándonos. Y más que feliz, porque me voy con una compañera, gran amiga de la convivencia, nuestra reina de Funil. En esta oportunidad se llamó Postales de un Oasis Esquelate y estuvo dirigida por Sonia Acehanovich. Y además, se celebraron los 79 años de esta fiesta, que es tan mendocina como también del mundo entero. Soy mendocina de cerros, agua y vida. Somos como un casimo de amor, la retinia del muerto más el sol. Una nota que es imperdible, una experiencia inolvidable para todos aquellos que tienen la posibilidad de hacerla. Desde noviembre hasta marzo, la excursión a la Antártida, que es nuestra, que es argentina y que es del mundo. Más de 40.000 turistas de todo el mundo llegaron para visitar este lugar que tiene una mística tan particular. Desde Ushuaia, mil kilómetros, mar adentro, para disfrutar la Antártida. Un informe especial de la mano de María Laura Rodríguez, nuestra periodista de Tierra del Fuego. Nosotros tenemos dos tipos de servicio. Uno para la gente que viene en colectivo, que se llaman los mochileros. A esos alquilamos 40 pesos por el día. Si no, trabajamos con hostel, haciendo reservas. Y cobramos 130 pesos por el transfer, agua y la bicicleta. Primero le hacemos una introducción del lugar, le decimos dónde estamos, le explicamos de Mendoza, Maipú y después le decimos de Coquimbito. Es decir, no le hablamos solamente de los recorridos, sino que le damos un poquito más de referencia para que conozcan la provincia también. Estos chicos por lo general paran en hostel, su gran mayoría. Se toman un micro en la ciudad de Mendoza, el 170 para ser exactos, y se bajan en la calle Urquiza, la principal de acá de Coquimbito. Nosotros ofrecemos el tour de las bicis, guiado, o sea, por un guía bilingüe que tenemos y mi hija, totalmente en inglés, si necesitan. Y bueno, en cada bodega hay un guía que les ofrece el tour con degustaciones de vino. En realidad tiene un costo entre los 30, 40 y 50 pesos. Cada sector está patrullado por motoristas y policías en bici y móviles. En cada sector con el que nos identifica con este uniforme y con ese color de la movilidad, ellos nos pueden parar, solicitar alguna asistencia o pararlo nosotros para ver si van bien encaminados y entregarle al que no tenga este mapa para que se pueda manejar bien. Maipú es una de las zonas donde mejor se desarrolló y se desarrolla el turismo, el enoturismo en bicicleta, digámosle. Te diría el 95% son extranjeros, muchos de Estados Unidos, Canadá, Norte de Europa, Inglaterra, ¿sí? Nosotros venimos aquí, tenemos en Israel un paquilla web, se llama Gringo y escribe allá que es la mejor, Hugo es la mejor. La bicicleta es muy bien y hay descuenta para israelitas y la precio es justo. Ushuaia no solo es considerada como la ciudad más austral del mundo, sino también que es la puerta a la Antártida. No solo por la cercanía, está a mil kilómetros desde la península Antártica, sino también porque más del 90% de los turistas que viajan hacia el continente blanco lo hacen a través del puerto de Ushuaia. Para Panorama Argentino, este informe especial sobre turismo antártico. Desde Ushuaia, la oferta del turismo antártico es básicamente vía marítima. Se realizan tres tipos de itinerario, de los cuales tienen diferente duración. El más corto es entre 10 y 12 días, que recorre solamente la península Antártica, Islas Yatlan del Sur. Uno que dura tres semanas, que incluye Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur. Y otro que cruza el círculo polar antártico, que dura entre 12 y 15 días aproximadamente. En los últimos años, el crecimiento del turismo antártico fue sostenido aproximadamente entre un 5 y un 10%. Yo empecé haciendo esto por un amor que tenía cuando llegué a esta isla, de ver qué era la Antártida, cómo llegaba y qué se hacía en la Antártida. Empecé hablando con algunos operadores y después me involucré en la venta. Al involucrarme en la venta, se me abrieron las puertas para ir a visitar la Antártida. Y muchos de ellos, muchos de los barcos me invitaban y fueron diferentes. Y en total llevo 15 viajes a la Antártida. Una de las cosas que saliendo, siendo que Ushuaia es la puerta a la Antártida y estamos a mil kilómetros de ahí, le da el acceso de dos días de viaje para cruzar el Freik y después, en un típico viaje de península, tienes como 5 días en la península. El barco sería tu hotel, donde tienes todas tus comidas, estás muy cómodo, muy calentito adentro del barco y todo, unos servicios de un barco de aventura. Un cielo infinito, unos icebergs increíbles, la fauna es... Hay lugares que tenés 10.000 pingüinos en un lugar, solo. Es un lugar muy, muy alucinante. Y yo tengo un dicho que se lo uso con todos, es que una vez que fuiste a la Antártida, vos sos un embajador de la Antártida, que es que vos vas a hablar para que la gente en el mundo sepa que este lugar existe y que hay que cuidarlo. Tenemos el espacio y Antártida. Es lo único que falta descubrir y vivir. Un programa que tuvo de todo. Un programa en el que descubrimos y redescubrimos el noroeste de nuestro país a través de las dos ciudades más importantes de esta región, Salta y Jujuy, que están cumpliendo años. Un programa en el que nos trasladamos hasta el lugar más austral del mundo. Llegamos a la Antártida, gracias a María Laura, nuestra cronista fueguina. Un programa en el que hablamos del amor y de los buenos valores. Esto es Panorama Argentino. Un recorrido federal, un noticiero que va en busca de aquellas buenas historias que queremos compartir con los televidentes. Gracias, como siempre, y una vez más, por estar del otro lado de la pantalla. Nos despedimos hasta la semana próxima. Chao. Chao. Chao.